Música Este es el círculo cenizo de las llaves enceradas Este es el círculo cenizo de las llaves enceradas El pespaso caía liso, el pespaso caía liso Por andar en la paseada, por andar en la paseada Me dicen el cargarizo, la miro en la pasada Yo, yo, yo Música 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 Música